con julio pero te abre esa toalla de dónde salió esa toalla julio yo tengo que ser sincero yo me gané esa toalla en la competencia en la minuta cuidao 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 que hay que ser sincero eso es culpa de aquella que está allá mira aquí está aquí está robo haciendo ese bichito dime robo porque no veo eso terminado hoy no veo eso terminado el nylon lo picaste también lo que los residuos de la bahía aquí estamos como es es especial está caluroso lo que la juventud parece de 15 años pero mi gente aquí estoy hablando con jose cuéntame qué es lo que tú haces los barcos de esta parte de lo que es el aluminio todo lo que tiene que ver con aluminio, tiptoe, leaning post, baranda verdad que no hago, no me llamen para braque no tengo nada que ver con braque jose me está diciendo que la plataforma él no la hace, plataforma para los motores que hay mucha mucha conversión hoy en día tú no la haces no todo lo que es leaning post, los tiptoe, remodelaciones, tú puedes hacer los railes esto también todo, las barandas, todo eso lo hace y si hay alguna persona que quiera, o bueno en este caso, Rodolfo que era un barco grande que no cabía en el lugar tuyo que no está, tú vas a la casa si hay que ir y ya no queda de otra porque el barco es muy grande y no caben en el lugar donde yo trabajo, perfecto, si hay que ir y hay que ir, se va, pero tú sabes si claro, porque tienes todas tus condiciones allá todas mis condiciones donde yo trabajo excepciones son excepciones, hay que ir, hay que ir, lo están pagando, hay que ir, perfecto, se va y se hace el trabajo yo me necesito el de aluminio, trabajo de aluminio, reparaciones, yo puedo ayudarlos en eso y con eso en el último lío yo garantizo el trabajo mi amigo ¿cuál es tu teléfono? 305-610-3325 bueno mi gente, ahí lo pueden llamar a la jose y aquí que me puedes hacer aquí en el bote mío que yo le digo cariñosamente el pollo ahí, ¿se le puede poner algún pedazo de aluminio más ahí? para reforzarlo lo que tú quieras lo hacemos, lo que tú quieras ¿no se le puede poner más nadie o se le puede poner algo? lo que usted desee, lo que tú quieras se le puede poner ahí tú, si tú no tienes diseño, tú quieras hacer diseño, ahí está lo favorito eso me gusta, así es como es tú sabes que los aires por los 33 se le parte todo lo que es el t-top y todos los tubos, eso se le parte no están llamadas para eso, ¿no? hasta ahora todavía no hasta ahora no, sí, pero si se le parte, si se parte, si se parte, créeme eso se le busca refuerzo y se le busca la manera de que no se parte tú sabes que yo tengo un proyectico que yo quisiera hacerle una grúa ahí de aluminio para montar el tingui y bajar ¿tú eres medio ingeniero o no? sí, eso puede ser aquí no estamos cortando, aquí no vamos a cortar el video no cortes nada que el video se hace o sea lo que hayas que buscar las tierras y trabajar como se ve el trabajo así me gusta, entonces mi gente, bueno, ustedes saben, llamen a José, ¿tú no me lo trae? 305, 607, 307 miralo aquí como está disfrutando también de la vida, María, ¿tú crees que hay alguna vida mejor que esta? es más, la vida es más sabrosa bueno, José, y bueno, cuando se rompen los barcos, ¿qué pasa? arreglarlo, arreglarlo que hay que volver a venir para el agua esto es lo más rico que hay se rompen, se arreglan, se vienen de nuevo para el agua y se disfrutan, ¿no, verdad? sí, sí con los barcos nunca sacaba mi gente, pero miren esto estamos hoy en un patio distinto al de ayer y al de la semana pasada y al del mes pasado miren esto, qué vacilón ¿y tú estás quedando en bocachita ahora? en bocachita, un poco bocachita ahora, cuando me quise de campaña y a ponerle a mi gente Dios quiera que levante más la ventura, bueno, que no levante tanto la ventura porque nos vamos a quedar nosotros aquí, pero que levante la ventura para que no se lo comen ustedes por la mañana había tremenda mosquitera no tienes aire acondicionado ah, bueno, un día que pase sin aire no hace nada mientras más días me pasen ahí en la casita, mejor duermo oye eso, oye eso, así que nada, ya ustedes saben mi gente hasta ahora Rodolfo lo recomendó a mí no me ha hecho ningún trabajo pero por lo que le hizo, creo que vale la pena que lo llame tu número otra vez 305-610-3325 todo lo que quieran de soldadura aluminio, llámenlo a él y si a alguien no le gustó el trabajo, llámenme a mí, que yo lo voy a llamar a él tranquilo, que yo respondo por lo que pasa así me gusta por lo que pasa, así que desbaratarlo y vos vuelvo a hacer una persona responsable, así es como se habla me gusta llamar a mí, ¿cómo lo voy a hacer yo? hablando aquí con José, de las personas más que dar ¿qué es lo que tú me estabas diciendo José? yo si no puedo ir, no voy, te lo digo, te llamo por teléfono y te digo oye macho, no me esperes que yo no voy, si yo puedo ir y yo te digo voy mañana, garantizado 100%, estoy ahí así es como es, oye mira, no puedo porque me enredé, lo que sea lo que sea, lo que sea pero llamar, porque muchas personas que quedan mal te dicen si voy para allá, no, todavía dos meses esperando dime algo eso conmigo no funciona yo prefiero llamarte y decirte que no voy no voy, no voy, oye no me esperes, no voy haz lo que tengas que hacer que yo no voy ese soy yo, yo trabajo de esa manera si voy, voy así es como se ganan los clientes y la reputación así es, así es no, es que, para qué te voy a decirte voy si no voy a llegar para que te metas todo el día esperando eso no funciona tu número otra vez dime 305-610-3325 ahí está, llamen a José mi gente para todo lo que quieran hacer de trabajo aluminio ahí está en lo que los puedo ayudar aquí está, me pueden llamar en confianza llámenlo y no se van a arrepentir allá va José, para allá, para Bogachita dice que iba a armar la casa de campaña espérate espérate Rodolfo, ¿cómo es? ¿cómo es? bueno, estamos en un debate aquí que dicen que trabajar es más rico que esto chicos, yo creo que hay un punto ahí bueno para debatir, pero trabajar, qué horror, si la vacancia es lo mejor no, la gente está en mentira no, que no, que no se van a empañar que es una p*** que no sé qué que es mejor estar en el pueblo trabajando Javier, por favor saquen los botes del patio y vengan para el agua hay una pila de botes de cemento una pila de botes de cemento campas del patio oye, oye, dejate de romanticismo Julio, estamos los dos en un flotador los dos en un flotador no, no, no es un flotador lo está aguantando otra cosa no, 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 eso es seguro nada más para que no se salga oye, parece que está el ceviche parece que está el ceviche hecho ya y hay que darle un buen trastazo hay que darle un buen golpe a este ceviche no, no, yo quiero de todo todos los días no se coge un dauphin no, empaquetado me he quedado impresionado con las coordenadas que me diste a tu mujer, pásalo espérame, espérame, espérame estas coordenadas son buenas porque mira, cuando tu mujer lo pones con chicharrita oye, saliendo de la última baliza ocho pies y medio a la izquierda ahí está la marcha mal que no sabe la mancha esa no, no, yo ahí no pesco siempre me muevo en agua aquí nada más tienes suerte Rodolfo yo pongo de paño agua tu busca más profundo esto es ocho pies y medio saliendo de la baliza el problema es que si no, mira Julio si no me muevo el p*** como pescado ay Dios mío ahora hay que mojarse, es verdad es verdad mira Rodolfo, mira Rodolfo se tuvo que tirar atrás el dofinanado ese dicho no fue allá la hora de cogí el filete y se me dio el nylon oye, como alaban eh muchachos, son Nailo Alan que es un mundo como alaban increíble mire ese bichito mi gente viste como pega con la chicharrita de magi magi, de dorado ¿cómo está esto? de dorado ¿se deja comer? claro, especial está míralo ahí está míralo ponlo ¿no más? voy bueno, ya oscureció ya oye, y este es Arturi 50 ¿ya pusiste la freyadora a calentar? ya, ya, ya vamos a meterla ahí como dice Farruko, ya, 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 ya mira mira este es Arturi 50 es Nailo oye, yo quiero que tú me digas otra vez punto de ese mira, ahora cuando sales dos millas afuera ya los puedes coger en pan dos millas afuera ¿a dónde? porque me tienes nublado no, saliendo de la baliza número uno de Black Point dos millas doscientos vidente grado Sahué ¿doscientos vidente grado? doscientos vidente sí doscientos vidente ¿20 o vidente? no, vidente ah, vidente yo sabía pero ese es el Loran lo que tú estás usando tú estás usando sí, hay veces que tú no lo ves oye, tú estás gastando mucha agua es cuando tú ya vienes espanizado si no le coge ese grado no las coge no las coge no las coge tiene que salir en esas coordenadas doscientos vidente para que ya ven el Nailo empanizado coño y Mike lo único que hace es el enjuague no, no, no lo de Mike es el enjuague el enjuague el enjuague mera especialidad especialidad doscientos vente más y más al Sahué más y más y mi gente sabroso de verdad esto ya esto es dos pies en profundidad ya no es ocho y medio esto es dos pies Mike dime algo de los dos pies Mike mira los dos pies vaya a mí déjame quieto que no quiero ni hablar a mí me dejan quieto no me dirijan la palabra el que no quiera hablar soy yo no, esto es dos con la marea hasta tres pies el que no quiera hablar soy yo porque si no tú sabes qué todo el mundo canta si te pasas de ahí ya no viene el Nailo vienen sin el paso y con qué carnaval tú lo coges no, esta carnaval solamente hueso pollo ay dios mío guarden guarden los muslitos pollo solamente no, hay que comerse la masa y guardar el hueso solamente esto se agarra para que venga con el Nailo con hueso de pollo Mike no sabe esa técnica le gusta pescar con calamar esta gente son pescadores de carne yo pesco con los huesos el hueso tiene sustancia claro yo soy pescador barato yo no me gasto dinero en carnal mira yo todo lo que he agarrado ahí dolphin saliendo de la baliza ahora caminé unos pies más adelante y ya lo cojo empanizado eso es hueso pollo Mike ve acá Mike oye ve acá como que te quitan del video ve acá que tú eres cómplice también yo no sé la técnica yo no puedo ve acá que tú eres cómplice también ve acá estoy zapando en la vida un tabaco oye magi magico padre oye esto si no hay hueso pollo ya no viene empanado ni harina ni nada bueno Rudy ahora cuando vayas para la del suma que vamos a coger no no eso es aquí frente a Miami en la del suma sale la tuna en Basaya listo no eso avance porco vamos a ver que se la votó con él mira mira que a mí me dijeron que aquí era churrasco después que era falda acabaron acabaron y al final y al final era jabalí o gato del sur yo me lo comí estaba riquísimo yo no tengo quejas con eso pero bueno ay que vas a hacer hoy de comida dime mira lo que yo tengo aquí mira mira lo que yo tengo aquí mira una paella mira una cajita de paella mi gente está todo listo está todo listo Mike dime capitán está todo listo ay yo pensé que tú le ibas a sellar y le ibas a hacer el vacío baila sin música no ya sellado con vacío para vender esto es sellado esto es para vender oye eso no es para negocio esto es para nosotros esto es para nosotros ay Mike bueno cambio y fuera y fuera Gracias.